Ya estamos grabando ¿Qué pasa mi paso, idiota? Hola papus, ¿qué tal les va? No se molesten en contarme porque igual no me importa Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video A ver A ver Le voy a venir a hablar de un tema que ha estado explotando internet en nuestros últimos días Típico, entro a Facebook, mis páginas y grupos publican momos ¿Qué cosa es un momo? Pues Pues son pendejadas que publican Así que bajo y me encuentro con este momo Este momo me mato de la risa y le di mis 10, le di mi like y todo eso Bajo y me encuentro otro momo ¿Qué es esto? ¿Están lloviendo momos de esto? Yo como que, ¿de dónde Verga están apareciendo estos momos? Bajo en los comentarios y me encuentro El nuevo trailer De Cars 3 ¡Hostia! Y yo que pensaba que esa verga Digo, que las películas de Cars 3 Terminaban ahí y no me encuentro Ese trailer No me canso de ver ese trailer Y es que cuando lo vi Me puse cara de retrasado como No! No McQueen No! ¿Qué te está pasando por favor? Tienes que levantarte Tienes que ganar la copa pistón No! No McQueen No! Toda mi infancia destruida ¡Auch! Duele Más me dolió la escena Cuando está cayendo el rayo y me Hostia tío En este momento del video Nos vamos a poner Horriblemente serios Y quiero Quiero pedirles un favor En este video Ponganle like y comenten a mi Para que el Rayo McQueen se salve Porque... El Rayo McQueen me ha marcado mucho la infancia Era una de mis películas favoritas Que más me ha gustado Y no puede terminar así por favor Es que... Me pongo muy nervioso Sigo con esperanzas De que... El gane La copa pistón O sea que la primera película No fue... No fue justo Yo quería que ganara la copa pistón Ese desgraciado del azul Comenten a meme Para que el Rayo McQueen vuelva a la carrera Pero no se vayan a pasar de verga con los amengor Que a ese cabrón le salen alas Y lo descalifican No! McQueen pierde potencia Lo pierde con gracidez A mi me interesa bastante este tema del Rayo McQueen Y me puse a investigar en internet Lo que encontré fue... Cantidad de teorías de que iba a tratar la película Pero la que más me convenció fue esta La película va a comenzar así Que el Rayo McQueen tiene un accidente en su carrera Lo cual le hace completamente una mierda Entonces no se como Pero el Rayo McQueen vuelve al pasado Para impedir que eso no pase en su carrera Pero de todas formas Esa teoría no me convence Por favor de comentar a meme Por favor comenten a meme No! Mateo no esta haciendo su tarea Mateo no esta haciendo algo en su vida El cabrón ni siquiera graba videos Pues si quieren saber eso Mi familia se quedo 3 semanas seguidas Y como que se veia un poco raro Que yo estuviera gritando Mientras mi hermana, mi papá y mamá Estaba por toda la casa tras de mi Que se veia un poco raro Que yo estoy gritando Insultando Y grabando videos Mientras mi familia este por toda la casa Como es eso posible doctor García? Expliquemelo También les debo una disculpa Por no subir videos Pues estaba muy ocupado Y como que se me hacia un poco dificil Hacer mis cosas Para que tenga al menos una hora de grabar Pero igualmente voy a subir videos Ya casi entramos en vacaciones Y estoy seguro que con estas vacaciones Voy a tener mas temas de que hablar Mas tiempo Videos de toda clase En resumen Vamos a explotar el canal de videos Muchas gracias por ver este video Muchas gracias a todos los que se estan suscribiendo a este canal Y muchas gracias a todos los que me estan viendo Puta madre Igual un saludo Muchas gracias por ver este video Y que la pasen muy muy bien en su dia Que tengan un lindo dia Bye ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.